¿Qué tal mi gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? Hoy es viernes y toca video nuevo Una vez más estamos aquí con todos ustedes Muy pero muy contentos de traerles Un tutorial nuevo Y hoy traemos para todos ustedes Visteces en salsa verde con nopales ¡Comenzamos! Y para preparar esta receta vamos a necesitar Medio kilogramo de visteces Cuatro tomates verdes Media cebolla La mitad picada y la otra mitad entera Dos chiles serranos Dos dientes de ajo Cilantro al gusto Sal y pimienta al gusto Y nopales al gusto Vamos a poner una cacerola con agua Porque vamos a poner a hervir nuestros tomates Recuerden que son verdes Vamos a poner nuestra cebolla Nuestros chiles Dos chilitos Y nuestro diente de ajo Vamos a dejarlos aquí hasta que se cozan Y con esto lo vamos a licuar Porque es la salsa que le vamos a agregar A los visteces más adelante Vamos a poner en otra cacerola con agua Nuestros nopales ya cortados y lavados También los vamos a poner a hervir con sal Los vamos a agregar todos Bueno pues ya está listo Y ahora vamos a agregar la sal al gusto Y una vez que ya está listo Vamos a dejarlo aquí hasta que esto hierva Y el nopal se coza Bueno pues nuestro nopal ya está listo Ya está hervido Ahora sí ya es momento de que lo apaguemos Como podemos ver ya el nopal cambió de color Eso es señal de que ya quedó Entonces lo apagamos y lo retiramos del fuego Bueno pues una vez que ya está listo el nopal Vamos a poner nuestro sartén Vamos a agregar un poco de aceite Vamos a agregar un cuarto de cebolla picada También vamos a agregar un diente de ajo picado Y ahora vamos a agregar nuestros visteces ya picaditos También le vamos a agregar pimienta Y otro poquito de sal al gusto Vamos a empezar a mover Y vamos a mezclar Y vamos a dejar aquí hasta que esto se fría solo un poquito Y ahora a nuestra licuadora vamos a agregar los ingredientes que hervimos Para hacer nuestra salsa verde Así que agregamos los tomatitos La cebollita Junto con el chile Y el diente de ajo Y vamos a agregar un poquito de cilantro Vamos a agregar un poquito del agua con la que hervimos Para que se pueda licuar bien Vamos a tapar Y empezamos a licuar Bueno una vez que nuestros visteces ya cambiaron de color Nos da la pauta para que agreguemos la salsa verde que acabamos de licuar Vamos a agregarla toda Vamos a mezclar Vamos a hacer que todos los sabores se integren Para que a la hora de que esto ya esté bien hervido Nos dé un sabor súper súper especial Ahora vamos a tapar Y vamos a dejar aquí aproximadamente unos 5 minutos 6 minutos a que esto empiece a hervir Porque necesitamos agregar los nopales Bueno pues ya pasaron los 6 minutitos Miren esto ya está listo Entonces ha llegado el momento de agregar nuestros nopalitos Y ahora si agregamos todos nuestros nopales Una vez que terminemos de agregarlos Vamos a volver a tapar Y volvemos a dejar unos 5 o 6 minutos otra vez Y dejamos que termine de hervir Bueno pues esto ya está listo Es hora de apagarlo y retirarlo Para que lo sirvamos Bueno pues esto ya está listo Y ha llegado el momento de probar Bueno mi gente pues ha llegado el momento de probar Vamos a darle a esta exquisitez Mmmmm De verdad quedó muy sabroso Yo los invito a que lo preparen Les invito a que este Me va a quedar muy lejos Yo hasta aquí lo voy a dejar Voy a seguir comiendo Nos vemos para la siguiente Cuídense mucho Adiós Mi gente bonita Pues hasta aquí el tutorial de hoy Recuerden que si el video les ha gustado Acompáñenlo con un me gusta Déjenos sus comentarios aquí abajo Suscríbanse al canal El motor rojo que está aquí Dice suscribirse Ahí dale click Yo soy Carlos Nos vemos para la siguiente Cuídense mucho Háganme el favor de ser felices Dios me los bendiga La cocina también es para hombres Adiós